Hagan redonda la rueda Y echen coplas a la vuelta Y no se anden enredando Como madija sin cuenta Hay personas que botan basura Rompen las hojas Tratan mal a sus animales Y eso no me gusta Es mi enfoque, la niñez y la naturaleza Digamos, son los pilares Para un mundo mejor, para el desarrollo sostenible Ellos son niños que están en formación Y actividades como estas Les enseñan de que hay algo más Que tienen que aprender cada día Mi nombre es Joaquín Felipe Leía Oresoli Soy fundador y director ejecutivo de ANIA La Asociación para la Niñez y su Ambiente Cuando estaba en la selva Y regreso de uno de mis viajes Y una chica me dice Oye, ¿por qué el logotipo de tu organización? Ya teníamos un logotipo, ¿no? Dice, ¿por qué el logotipo de tu organización? No está vinculado O sea, que se muestre como a una niña Un niño o algo, ¿no? Y me inspira Y al toque voy, agarro Y dibujo y sale una niña, ¿no? Que estaba sentada sobre el as de la tierra Y una niña que era indígena Y que tenía una flor Que le pusimos el nombre Lucina Y una mariposa que se llamaba Bea ANIA es una niña que cuidaba la naturaleza Con su hermano Kim ANIA es una niña que junto a su hermano Kim Se encargan de cuidar el ambiente ANIA es como la hermana que ellos quieren siempre La hermana que viaja mucho La hermana que llegó, nos inspiró A generar todo este cambio De querer conservar la naturaleza ANIA representa mucho Cuando lo ven a ANIA Ahora que está en Discovery Kid Se sienten como identificados Es como que la proyección de ellos Se ven como que ven en alguna publicación a ANIA Es como que ellos están ahí, ¿no? Es algo como que la proyección de los chicos en ANIA Hermana, soy de los vientos Miro la montaña y canto Ania nace a raíz de cuando estoy terminando mi carrera Mi maestría Yo voy a buscar trabajo a dos organizaciones importantes Que estaban cerca en Estados Unidos Como donde estaba Y que cerca donde yo estudiaba Un par de horas Habían estas dos organizaciones que consideraba bien importantes Los dos me chotearon, ¿no? Entonces yo me acuerdo de ver la foto de una niña Que estaba en la pared Y la veo, ¿no? Y estaba sonriente Y dije, bueno, como la Mona Lisa De pasar de estar triste Algo adentro hizo Y me puse contento Y dije, claro, si no ahí lo hago Y dije, voy a crear una organización Y es así como nace la idea De crear una organización Que sirva de vehículo Para llevar a cabo mi misión de vida Se llama ANIA, ¿no? Que es la misma asociación Para el niño y su ambiente Entonces me fui a Madrid Y me llevé una Bayash Que era una motito de tres ruedas Esas que mototaxean Y fui mototaxista Durante todas las mañanas Durante un año Conociendo a la gente Viajando a distintos lugares También acompañada a colegios Que venían de Lima a la selva Y también era profesor de inglés En la única academia de inglés Que había ahí ¿Por qué hice todo eso? Para conocer más la gente Para adentrarme Para sentir que fuese mío Y ahí Es en ese periodo Que se funda ANIA Y ahí arranca todo ANIA es una asociación Que quiere ayudar al planeta No solamente Perú Sino están en varios países Ayudando Sembrando jardines Para todos los niños Y jóvenes Y adultos Para que la Tierra Sea más verde Y más bonita Y olvidar la tecnología Ayudar a los planetas Que es nuestra madre Tierra Mi nombre es Juan Sánchez Babilonia Soy biólogo Y soy el coordinador general Del manejo de fauna Acá del centro de rescate En especial de los manatíes amazónicos Bueno, desde el año 2007 Estamos desarrollando este proyecto Ya que vimos la necesidad De que existían muchas especies Que se encontraban desapareciéndose Acá en la Amazonía No precisamente encontramos Al manatí amazónico Ya que este estaba sufriendo De la caza indiscriminada Para el consumo de su carne En las comunidades Y también la captura De los bebés De los manatíes Para ser comercializados Como mascotas Al tenerlos en cautiverio Las personas desconocían De la alimentación Y esto hacían De que estos bebés Al poco tiempo Mueran de hambre Bueno, soy Kelly Tapayuri Olivera Estoy en el grupo De educación ambiental Del centro de rescate amazónico Estamos en la ciudad de Iquitos Y nosotros venimos trabajando Rescate, rehabilitación Y liberación De especies de fauna amazónica Estamos en un proceso Si bien es cierto Continúa el tráfico ilegal Pero creemos nosotros Que como CREA Estamos aportando A que esto cada vez disminuya Todo esto Ha sido implementado Desde la unión Que se ha hecho Con la organización Aña también Mi nombre es Gudruns Me dicen Gudi también Soy austríaca Pero hace 35 años Que vivo en el Perú Y estamos acá En Pilpintuhuasi Que es Comenzó como un criadero De mariposa Por eso Pilpintu Que es mariposa Y huasi hogar Y después se convirtió En un centro de rescate Hemos empezado A recibir animales Decomisados Por la policía ecológica Debido a que El mercado ilegal Es un gran negocio Y lastimosamente Ha aumentado En los últimos años Parece debido Al aumento De turismo también Entonces nosotros Recibimos animales Que han sido decomisados Como este de acá Por ejemplo La liberación Sería lo ideal Pero en muchos casos No se puede hacer Porque es bien difícil Que un animal Que ha perdido el miedo A la gente Que ha sido criado Desde chiquitito Con humanos Entonces como digo Lo importante Es darles una buena calidad De vida Y la palabra De repente Es un poco mal Aprovechar La estadía De esos animales Acá para educar A las personas Yo conocí a Joaquín de Guía Cuando me visitó La señora Mi heroína Jane Goodall Yo le había invitado Y había venido también Joaquín de Guías Que es el fundador De la ANIA Y de Bonnie Y él me contó Yo no tenía idea En verdad De esos proyectos Y me pareció muy bonito Pero bueno Eso sería bueno Hacerlo de acá también Porque necesitamos Que los niños Sobre todo aprendan Yo les entregué Una media hectárea Bueno ahora ya tienen Una hectárea De mi terreno Y trabajamos pues Como digo Lo más importante Para mí Es que los niños Aprendan Ese desde chiquito Porque ellos son Lo que ojalá En el futuro Cuidan más A nuestro planeta Que lo que mi generación O antes lo han hecho La metodología Tini Tini quiere decir Tierra de niñas Niños y jóvenes Y consiste en una área Que les es entregada A las niñas Niños y jóvenes Que puede ser Desde digamos Del medio metro cuadrado O una maceta Con tres plantas Hasta una área Bastante más grande Entonces tenemos En un tercio Tenemos plantas Que siempre al niño Que le gusta Que le gusta Que quiere Comunir Y en otro espacio Plantas pensando En su familia O en quien más quiere Y un tercero A la naturaleza Entonces la metodología Lo que hace Con este tercio Que es el corazón De la metodología Creamos pues un poco Al niño Que tiene la habilidad De poder desarrollarse Como persona En contacto con la naturaleza Pero también pensando En los demás En la sociedad En su trójimo Pero también a la vez Que no es nada más Él y sus vecinos O sus familiares Que también es él Sus vecinos Y también está la naturaleza Y luego en el 2016 Hemos logrado Que sea adaptada Estudiada Analizada Y ya institucionalizada En el Ministerio de Educación Pero con el nombre De Espacios de Vida Que es ESLI Desde ahí El Ministerio de Educación Lo que hace Es promover Que todas las escuelas Tengan un proyecto Educativo ambiental Integrado Y una de las alternativas Que propone Es que justo Las escuelas Tengan un espacio De vida Un ESLI Y es así Como estamos llegando Entiendo que Lo están promoviendo En 3 mil instituciones Educativas De 18 regiones Del país Y más de mil Es que ya lo están Implementando Durante el 2016 Mi nombre es Tana Estamos ahorita En el colegio 2045 En Comas Villa Clorinda Y acá soy promotora Tini Tenemos muy buena Comunicación con la directora Porque acá en este colegio Vengo cada 15 días Entonces ella nos apoya Con las actividades Cada semana Mi nombre es Rosa Verónica Fuentes Micasio Soy directora designada De la institución educativa 2045 Villa Clorinda Los vínculos son Que los niños Conserven espacios De vida De tierras de cultivo Cada niño Cada sección Tiene un espacio De tierra de cultivo Que ellos siembran Cultivan Protegen Y todos están involucrados No solo los niños Sino también los padres De familia Tenemos niños Que ya tienen Tini Hogar Por la misma iniciativa Que se dio acá En el colegio Y han desarrollado Eso lo han llevado A las Tini Hogar Ellos mismos Han empezado A darse cuenta De la importancia De eso Ellos mismos También han empezado A replicar A sus hermanitos Y a sus padres Haciéndoles entender La importancia Del cuidado De la naturaleza La asociación En los 13 años Vino y Y me dieron La oportunidad De tener Una Tini Hogar Porque en nuestro colegio Teníamos una Tini Y me dieron La oportunidad De me tejer Plantas Todo eso Abono Todo para aboner La tierra Y aboné Arreglé Todo Punté Y me dijeron Para el nombre Como este mango Y la llama plata Eso ha estado acá Lo llamé Al nombre De mis abuelos Porque ellos Fueron los que Sembraron el mango Y como dijeron Que iba a estar acá Al letrero Se me ocurrió La idea De ponerlo A su nombre Dejamos un gran favor A la tierra Nos autocamos Hablando Como si las plantas Fuéramos nuestros amigos Porque me escuchan Pero no hablan Sienten Porque si en una casa Aquí en las plantas Se halla amargura Si en una casa Con muchos problemas Las plantas Obviamente se mueren Si hay alegría Las plantas sienten Aparte que Le dan agua Crecen más Así se extiende Y por una sola plantita Tú sembras una planta Y puedes tener Hasta un jardín entero Soy Juan Carlos Semino Soy diseñador publicitario Soy ilustrador Trabajo en publicidad Para todos los medios De publicidad Tanto agencias Como productoras En cuanto a ANIA Empezó en tiras cómicas En tiras Que fueron publicadas En el comercio Un buen tiempo De ahí el comercio Siguió interesado En el proyecto Y comenzó a solicitar cuentos Se hicieron tres cuentos Con sus discos Y todo A la par Que hicieron un trato Con Discovery Kids El comercio Y la ONG ANIA Para hacer las animaciones Olga Arana Que es una productora En Los Ángeles Y Julio Noriega Que era un ejecutivo Que todavía no estaba Trabajando en el comercio Pero pasa a trabajar En el grupo de comercio Me dice Joaquín Yo creo que este cuento Y este personaje Lo podemos llevar A hacer que llegue un día A Discovery O a Disney O lo que sea Y yo fascinaba Porque yo sentía Que sí se podía Entonces ponen Un fondo semilla Y dicen Ok vamos a poner Un fondo semilla Contratan una escritora De Disney Que trabajaba en Winnie the Pooh Y conmigo Y con todo un equipo Rearmamos toda la historia Pero finalmente sale El gran tesoro De la naturaleza Que es la historia Madre de esta nueva faceta Hacemos unos micro episodios En televisión Con una empresa En Brasil Y con Jack Chi Que es el director De animación De South Park Entonces armamos Un equipo bonito Sacamos todo esto adelante Y ahí el grupo de comercio Hace contacto Con Discovery Kids Les interesa La iniciativa Pasó un tiempo Y finalmente A partir del 22 de abril Está ahí En su página web Y salen cortos animados Ahí en el canal En toda América Latina Consolide Como una iniciativa innovadora Que a través de la pantalla Que es donde están los niños Los inspire para salir a su realidad Y que genere un cambio Y ahí Cuando eso suceda A nivel masivo Ahí si te puedo decir Que ya Me doy por retirado Mi nombre es Teresita Ivonne Ruiza Bonari Nos encontramos en la comunidad nativa de Puerto Prado Y soy promotor de la metodología TINI Cuando Pedro viene a la comunidad Y les habla acerca de la metodología Acerca de que ellos pueden ser agentes de cambio Que pueden cambiar un día la comunidad Los padres de familia apoyaron a sus hijos hasta ahora Y esto es Ahora se dan cuenta que es importante Porque los niños han aprendido En el caso de selva se llama bosque de niños Porque es más grande Es un bosque de más de Bueno, Puerto Prado son 12 hectáreas El boni tiene el componente del rescate de la lengua cucama De la identidad El conocimiento ancestral Tiene también el tema del turismo Porque hay gente que viene a conocer el lugar Y los mismos niños son los que guían en su bosque Y si al niño le cae bien el visitante Este le dona una plantita silvestre Nativa y siembra Entonces eso también es parte del proceso que tienen en la TINI La naturaleza para mí es como un mercado Porque tiene todo lo que necesitamos Tiene semillas, frutos, animales, plantas medicinales Y de eso nos sirve mucho Porque nos puede servir para curarnos Y nosotros tenemos algunas enfermedades Y de muchas cosas nos sirve la naturaleza Todas las comunidades deben tener su boni Para que aprendan a cuidar y conservar la naturaleza Porque así podemos llegar hasta mucho más lejos Bienvenidos al boni de Padre Cocha El boni de Padre Cocha nace a iniciativa del boni Puerto Prado también Inclusive los niños del boni Puerto Prado han apoyado A que los papás y los niños del boni de Padre Cocha Se puedan motivar un poco más Y puedan conocer un poco más la metodología Ellos sí saben hablar muy bien En Kukama Esto se desenvuelven Se pueden presentar Tienen sus canciones creadas por ellos mismos Y el profesor de Kukama también ha ido enseñando Los profesores los llevaba a caminar dentro del boni O les enseñaba cantando Nosotrosotros recibimos que eso Porque sabemos que Re scripts Les identificamos el rookie El encuentro el bonito Tienen que ganar Los venimos Para que trabajemos Las pretos por el tiempo anos El trato La deuestas Los pensatos Yo les enseño ahí en el colegio lo que estamos pasando ahí que es el ciliapa y les he enseñado lo que es la lengua kukama. El antes de Ania para mí es un niño que está ahí y que dice que sí, que no sabe si puede, que es tímido y después de la intervención de Ania es un niño empoderado que se comunica tranquilo y que sabe que puede generar un cambio en el mundo, es optimista, esperanzador y que tiene muchas cosas adentro que hoy día el mundo nos necesita. Como personas sensibles, como personas armoniosas y sobre todo respetuosas hacia su entorno, pero sobre todo con este amor propio para poder inspirar este amor que ellos tienen a sí mismos hacia los demás, hacia su entorno, ya sea personas o a la naturaleza. Todos quieren ser héroes, pero ahora vamos a ser héroes a los planetas. Siento que en los niños no está el futuro, sino los niños son el presente y que si a ellos se les da la capacidad, se les dice y se les da la oportunidad de que pueden hacer un cambio y convertirse en agentes de cambio para el mundo, entonces ellos van a lograrlo. En Ania nosotros creemos que para avanzar hacia el desarrollo sostenible hay muchas cosas que podemos hacer, pero una cosa que no podemos dejar de hacer es que las niñas y niños estén bien, que la naturaleza estén bien, pero que las niñas y niños crezcan en contacto regular y positivo con su ambiente, con su entorno natural sobre todo. Porque eso va a lograr que desarrollen empatía y una serie de valores y actitudes en favor de la vida. Entonces, si yo pudiera, si plasmáramos esto en una fórmula, y la hemos hecho, esta fórmula dice lo siguiente, dice DS, que es desarrollo sostenible, igual a X, que son múltiples variables, más niñas y niños saludables, entre paréntesis, más un entorno saludable, todo entre paréntesis elevado al afecto, que quiere decir al fondo que las niñas y niños crezcan en contacto regular y positivo con la naturaleza en un entorno afectivo. Cada niño y niño en el mundo sepa que lo importante que son para el mundo, que cada uno lleva una medicina adentro para generar un cambio y que los necesitamos. Y con ellos, solo con ellos, vamos a poder construir un mundo mejor. Un día de sol Que concluya así A una tarde de amor Y cuando no estás Y desapareces Severamente 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 Llena el vacío de la ausencia Como un niño dentro de mí Que de cuando en cuando me tira un consejo Y se echa otra vez A dormir 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 Gracias.